Hoy recibimos dos ofertas para la realización de las obras en el Parque del Sur. La verdad que estamos muy contentos porque es una obra emblemática para la ciudad. Se trata de la renovación y puesta a valor de este espacio que hace algunos meses conversábamos con los vecinos y pusimos a disposición el proyecto y que fue enriquecido en el último tiempo. Por eso lo que pretende es jerarquizar un paseo costero, concentrar la actividad de deportes en el norte de la cabecera del parque. Además, por sugerencia de los propios usuarios del parque, incorporamos un suelo diferente que lo que tiene es resistencia para quienes practican la práctica de deporte, de correr y demás, muy interesante. Así que bueno, tuvimos dos ofertas que fueron por encima del presupuesto, pero que queremos que las evalúen las comisiones técnicas que corresponden y de ser posible comenzar lo antes posible con las obras. Estas obras se marcan más en el norte del parque, pero también en el entorno a los piletones se van a hacer mejoras. Sí, en eso también estamos trabajando en un proyecto innovador que próximamente vamos a presentar específicamente de uso de esos piletones con la Secretaría de Ambiente y Espacio Público que estamos coordinando con José. Es una obra que también puede redundar en mayor seguridad, ¿no? Presa que está muy cerca de la jefatura de la policía y muchos hechos denunciados. Bueno, la verdad es que en eso el salto de calidad lo va a dar la iluminación, que es una de las inversiones más grandes que tiene la plaza, porque adicionalmente a poner en valor las farolas que tienen un gran valor patrimonial, lo que se hace es incorporar nuevas columnas, todas con iluminación LED, columnas altas y bajas, por lo tanto esto brindará mayor tranquilidad respecto a la iluminación y bueno, por supuesto colaborará con la seguridad, ¿no? Uno de los reclamos de la gente que utiliza el parque son los bebederos. ¿La obra lo incluye? Bueno, ayer, hace poquito, después de mucho tiempo, instalamos los primeros dos bebederos apelando a que los cuidemos entre todos porque sabemos de las buenas externalidades que tiene usar bebederos para la gente que practica deporte y para quienes nos visitan, muchas veces esos bebederos terminaban siendo un charco que comprometía a todo el entorno, entonces apelamos a que entre todos podamos ir incorporándolos, tienen un nivel de antibandalismo importante. La idea es que entre todos comprendamos que es importante cuidar todo lo que está en el espacio público porque es de todos, en el Parque del Sur y en todos estos espacios nuevos la idea es ir incorporándolos.